Casi 19% de todos los nuevos autos que se vendieron en California en el 2022 son cero emisiones, eléctricos e híbridos, lo que representa el 40% de todas las ventas de vehículos limpios en Estados Unidos. De los 346.000 vehículos vendidos en el estado, más de 210.000 son de la marca Tesla, muestran datos de la Comisión de Energía de California. Según Camilo Alfaro, director general de Autoproyecto.com, entre sus compradores entusiastas, En términos de autos eléctricos, los hispanos dan un crecimiento enorme. Los hispanos son el crecimiento más grande de Tesla, casi el 48%. Las cifras muestran que California sigue liderando la revolución de tecnología limpia y políticas que impulsan la innovación hacia la movilidad eléctrica, señalan expertos como Ricardo Rodríguez Long. La razón de que tenemos estos vehículos eléctricos es para tratar de minimizar la contaminación ambiental. Entonces, tenemos ahora el vehículo, pero nos falta un poco la infraestructura. Para ello, California aprobó una inversión de casi 3.000 millones de dólares para instalar 90.000 nuevos cargadores de vehículos eléctricos en el estado. Eso permitirá duplicar la red de 80 a 170.000, acercando al estado a su objetivo de 250.000 cargadores instalados para 2025. Somos un red abierto que es para cualquier carro. Octavio Navarro es portavoz de Electrify America, una de varias empresas que está expandiendo el acceso a infraestructura que reducirá el costo de recarga para autos eléctricos en el país. Van a pagar como 31 centavos por cargar su carro por kilowatt. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirma que con esta inversión se están llevando las carreteras y autopistas del estado al siglo XXI. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.